Muy buenas chavales, soy Ray19 y pedazo de tutorial que os traigo hoy, rayitos, y es que madre mía, o sea, no paran de salir cosas para Citra de Pokémon Sol y Luna, no paran de salir cosas, de verdad, o sea, me estoy volviendo loco Y deciros que, tanto que me decís que en exteriores os valento, que en exteriores no corréis bien, no sé qué, pues ahora vais a correr en exteriores más rápido que en la 3DS Y si no es verdad, me corto el cuello aquí mismo en directo, me pongo la cámara y si no es verdad, me corto el cuello, porque han añadido un trucazo, que madre mía, ahora lo veréis Ahora os daré unos consejitos, os haré un pequeño tutorial de cómo ponerlos y tal, pero bueno, estos son los trucos que han añadido a Pokémon Sol y Luna en Citra, ¿vale? Entonces tenemos, volver a pelear contra entrenadores, con este truco, ¿vale? Una vez peleemos contra un entrenador, cuando pasemos por delante de él, no nos saltará y volveremos a pelear contra él Sino es que cuando nosotros queramos, ¿vale? Hablaremos con él y este pues nos dirá de pelear otra vez, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Si queréis, activáis este código, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo poner los códigos y todo eso, lo activáis y vosotros vais tranquilamente por el mundo Pokémon Que un día dices, juega, me apetece levelear, ¿vale? Necesito levelear para mi serie, para lo que quiero subir hoy al canal, para lo que sea, ¿vale? Y coges y, pues, activas el truco. Entonces, ¿esto qué pasa? Que puedes volver atrás y con el entrenador que quieras, vaya, cuando hables con él No cuando pases por delante, cuando hables con él, ¿vale? Pues este te dirá de pelear otra vez Entonces, así podrás levelear con mucha más tranquilidad y podrás volver a pelear contra el entrenador que quieras, ¿vale? Lo que es muy importante de este código es que no es pasando por delante de él, ¿vale? Eso sería un hándicap bastante importante ya que tendríamos que ir con cuidado otra vez de volver a pasar contra los entrenadores que ya hemos peleado Pero no mucho más cómodo, o sea, podemos hablar con el que queramos, ¿vale? No nos salta la interacción automática Entonces, bueno, también tenemos el Pokémon salvaje que quieras, ¿vale? Pero está bugueado O sea, lo he estado probando y tal y no funciona bien Nos iba a dejar una página, tenía pensado dejaros una página con una Pokédex completa en la descripción y todo eso Pero ya que está bugueado, pues, ¿para qué, no? Supongo que en un futuro lo mejorarán y todo eso Pero bueno, aquí dice XXXID y YY nivel, ¿no? Entonces, bueno, lo que me refiero es en estas dos líneas, como veis aquí, la triple X es el número de la Pokédex, ¿vale? Entonces, si quisiéramos un Bulbasaur sería 001 Y si quisiéramos un Bulbasaur a nivel 20, pues aquí arriba pondríamos 001 Y aquí debajo pondríamos 20, ¿vale? Entonces, haciendo así, entrando en la hierba, ¿vale? Activando el código, entrando en la hierba, pues nos saldría un Bulbasaur Pero ya os digo que todavía no está del todo optimizado Pero no tardarán en sacarlo, o sea, es que es una locura Ya puedes correr en exteriores más rápido que en 3DS O sea, que con eso creo que lo estoy diciendo bastantes cosas A ver, tenemos un truco de experiencia infinita, ¿vale? O sea, si con esto nos vale levelear, con esto ya son hacks Ya no es cosa del juego, bueno, todos son hacks en sí mismo Pero bueno, con esto ya es un leveleo más en plan Tengo que hacer un episodio en 5 minutos y no me da tiempo, ¿vale? Porque he tenido universidad, he tenido trabajo O simplemente me cuesta mucho pasarme la liga Pokémon Voy a levelear más rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos experiencia infinita, 0,2 por 2, ¿vale? ¿Esto qué significa? Donde veis aquí en la XX, igual que arriba, ¿vale? Ponéis un 0,2 Al poner un 0,2 se os multiplicará la experiencia que ganéis por 2, ¿vale? Al poner un 0,5 se os multiplicará por 5 Al poner 0,A, ¿vale? 0,A, no 10 Lo lógico sería poner 10 otra vez, ¿no? Pero no, 0,A Se os multiplicará por 10 Y al poner 64 se os multiplicará por 100 A ver, yo os aconsejo que... Yo os aconsejo que ni el por 10 ni el por 64 lo pondría, ¿vale? Porque podéis estar mucho rato ahí subiendo de niveles Sobre todo el por 64 no lo pongáis Porque si no vais a estar media hora subiendo de niveles Hasta que el Pokémon sube al 100, entonces no tiene gracia Como mucho os aconsejo que pongáis el 0,2 O el 0,5 en caso de que sea muy extremo Pero vamos, yo creo que con el 0,2 Y con el truco de volver a pelear contra entrenadores, ¿vale? Porque ya os digo que estos os podéis estar ahí en plan No sé quién ha subido 100 niveles Y estás media hora dándole al botoncito hasta que te sube al nivel 100, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido Bueno, aquí tenemos una eclosión de huevo instantáneo O sea, cuando cojamos un huevo Pues evidentemente ponemos el cheat Y se eclosiona en, vamos, en dos pasos, ¿no? Y luego los Pokémon pueden aprender cualquier MT ¿Esto qué quiere decir? Pues que pones el código y yo que sé Un Vaporeon puede aprender lanzallamas, ¿vale? Entonces cualquier MT que consigáis Yo que sé, psíquico o lo que sea Puede aprenderla cualquier Pokémon Y este es el código del que os hablaba Este es el código del que os hablaba Esto es la crem de la crem, ¿vale? Ahora os daré algunos consejos Cómo funciona, etcétera Ya que no os lo puedo enseñar con imágenes del juego Pero bueno, en un futuro ya lo veremos en el canal Ya sabéis, muy importante suscribirse y apoyar estos vídeos, ¿vale? Rayitos para traeros más novedades Y bueno, correr como Dios Lo he apodado así Y ya bueno, este sería el truco en sí Y aquí tendríamos pues parecido a lo de arriba, ¿no? Cambiar XXX en función de la velocidad que quieras, ¿vale? Si ponemos aquí 3F00 Nos correrá por 0,5 Si ponemos aquí 3F80 Nos correrá por 1, ¿vale? Y así sucesivamente O sea, lo he probado en x2 En x2,5 No lo he llegado a probar Pero os digo que en x1,5 vais sobraos O sea, en x1,5 vais sobraos Porque yo lo he probado en x2 Y se pira O sea, probar los rayitos Probarlo y me decís ¿Qué tal os va? Porque es que se va muchísimo Ahora sí, tengo que deciros una cosa Se sale del mapa, ¿vale? Con este código se sale del mapa ¿Qué quiere decir? Que intentéis no... O sea, tampoco pasa nada, ¿vale? Porque hay veces que te puedes salir de una ruta O sea, te subes un poco En lo que viene a ser la montaña Lo que en teoría no podría subirte en el juego Pero tampoco, o sea Tampoco lo he probado mucho Así que no sé hasta qué punto Se os puede buguear el juego Quiero decir que si empezáis a salir del mapa Obviamente, yo que sé Si queréis explorar el mapa por fuera, ¿vale? Ver cómo se ve, yo que sé Los gráficos 3D desde fuera del mapa Lo que sea, guardar antes Por si acaso llegáis a un punto del mapa Que no podéis volver, ¿no? Y tenéis que empezar desde cero Desde antes, ¿vale? Por si habéis hecho avances o lo que sea Entonces, ese consejo muy importante Que os salís del mapa, ¿vale? O sea, luego podéis volver a entrar Lo que yo lo he probado Podéis volver a entrar Pero por si acaso ir con cuidado Yo que sé Con que vayáis por dentro de las rutas A lo mejor os salís un poco Os metéis dentro de una piedra Tampoco pasa nada Pero, o sea, con esto corres más rápido Que una 3DS O sea, impresionante Ya tenemos 1080p Y corriendo más rápido que una 3DS También recordaos El truco que os puse En el vídeo anterior Sobre Citra En el panel de NVIDIA Ya os he dicho que a mí no me funciona ¿Vale? Porque yo no tengo un PC muy allá Los que tengáis una NVIDIA O una AMD Madre mía, ya digo AMD Rayitos Los que tengáis una NVIDIA O una AMD Mejor Pues vais a sincronización vertical O Vsync ¿Vale? Y la ponéis en off O en más rápida ¿Vale? Esto os incrementará Incluso 10 FPS Ah, también deciros Que cuando volvéis a pelear Contra un entrenador Va mucho más rápido ¿Vale? Es como que el juego El Citra ya lo ha asimilado Ya lo ha cargado Entonces tú peleas La primera vez Contra un entrenador Y tienes por los típicos Subidas y bajadas de FPS Algo va más rápido Algo va más lento Pero cuando vuelves a pelear Contra el entrenador ¿Vale? Sí que va muchísimo más rápido Es como que el Citra Lo asimila O se guarda en el caché ¿Vale? De lo que estuvimos hablando De que tenéis que reiniciar el Citra Y todo eso Cuando estuvimos hablando De eso del caché O del buffer O no sé muy bien lo que es ¿Vale? No tengo ni idea No soy programador Entonces parece que el Citra Lo asimila Y peleáis súper rápido ¿No? Entonces va bien Para el tema del leveleo Que os he dicho Que enseguida O sea, enseguida Acabáis con el combate Y todo eso ¿No? Entonces bueno Os voy a enseñar Cómo poner los trucos ¿Vale? Como os voy a enseñar El más importante El de correr como Dios Vale, aquí tengo la carpetita Y vamos a abrir el Citra ¿No? Vamos a abrir el Citra Una lástima que nos pueda enseñar Pues el juego A abrir el juego Hombre Os lo podría censurar Pero tampoco quiero yo eso Entonces bueno Simplemente aquí ¿Vale? Vais a Cheats En Emulation Cheats ¿Vale? Muy importante Y aquí tendréis Pues todos los códigos ¿No? Entonces aquí no tenéis Ningún código Pero seguramente Cuando abráis el El Pokémon Sol y Luna Sí que tendréis códigos ¿Vale? Porque los Citras Que os he pasado yo Traen ya códigos incorporados ¿Vale? Tendréis de todas formas Todos los códigos en la descripción Entonces bueno Vamos a añadir Y vamos a ponerle Corro Como Willy Yo que sé Porque es lo primero Que se me ha venido a la mente ¿No? Ya sabéis que Gateway Solo hay uno Entonces le ponemos Corro como Willy Iríamos a mi vídeo En este caso Yo voy a ir a la hoja de texto Y vamos a ponerle Esto ¿No? Entonces copiamos Evidentemente Vamos aquí Pegamos Activamos ¿Vale? Y vemos aquí XXX Pues como lo queremos Como la Virgen de la Macarena Queremos ir en un Formula 1 Pues ponemos 4-0 2-0 ¿Vale? Aquí tenéis Todas las velocidades Que podéis poner Y vale Deciros también Que no funciona Para otros juegos Para otros juegos Si que no funciona Son solo para Pokémon Solo y Luna Entonces aquí Pegaríamos ¿Vale? Y ya está Le daríamos a Save Y una vez hecho esto Muy importante Reiniciar el emulador ¿Vale? Entonces tendríamos Que cerrar aquí Abrir aquí Y abrir otra vez La partida guardada ¿Vale? Abriríamos otra vez aquí Entonces supongo Que se habrá guardado Exactamente Y aquí tendríamos Corro como Willy Ya activado ¿Vale? Muy importante Reiniciar el Citra Porque si no No funciona O sea Si le dais a Save Y seguís jugando No funciona ¿Vale? Tenéis que reiniciar el Citra Entonces Ya correríamos como Willy Que Willy no creo Ni que juegue al Pokémon Sol y Luna Sería bastante Curioso la verdad Pero bueno Hasta aquí este tutorial Espero que os haya servido De verdad Probarlo Decirme en los comentarios Que tal os va Porque cuidado con saliros Mucho del mapa ¿Vale? O sea también Pues eso Como salirse del mapa ¿No? En Pokémon Sol y Luna Dios mío Y bueno Un poquito más rayitos Espero que deis Un pedazo de like ¿Vale? Que creo que este Tutorial lo merece Están saliendo muchísimas cosas Para Pokémon Sol y Luna Así que ya sabéis Un buen like Y seguiré trayéndoos Todas las novedades Los mejores tutoriales Compartir a muerte Para que todo el mundo Pueda correr libremente Por Alola A la velocidad De Willyrex Y bueno Suscribiros Para no perderos ninguna Novedad más rayitos Ni nada más del canal Y muy importante Darle a la campanita Así que no me enrollo más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina